Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rodarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amigo jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti le hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Juan Carlos Y vas a llorar Y vas a llorar porque tu amigo jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer de todas nuestras travesuras Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti le hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amigo jamás supiste valorarme Te vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti le hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía